Hola, qué tal, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta señal en vivo y en directo que empezamos a emitir a partir de este momento por medio de Qubo Radio en los 8.30 AM, el Facebook Live del periódico Qubo y por supuesto la señal en directo de Telemedellín, las redes sociales y las diferentes plataformas digitales. Bienvenidos a este debate al parque, un espacio que hemos querido realizar entre el periódico Qubo y el canal Telemedellín para que ustedes, los habitantes de esta capital, conozcan las diferentes propuestas de los candidatos a la alcaldía de Medellín. Recuerden que son 15 candidatos los que están inscritos en esta contienda electoral, primera vez en la historia, además, que hay tantos candidatos inscritos y precisamente por eso, en aras del equilibrio informativo y de propiciar espacios de democracia, pues hemos querido hacer este nuevo espacio para que usted conozca los candidatos, un espacio donde estarán nuevamente invitados los 15 candidatos, pero que ya les vamos a explicar la dinámica con la que haremos este debate al parque. Saludo precisamente a mi compañero Mauricio Palacio, periodista del periódico Qubo, qué bueno tenerlo por estos lados. Mauricio, bienvenido. Gracias, Óscar, muy buenas noches para ustedes, buenas noches televidentes en Telemedellín y a los que nos escuchan por la señal en directo de Qubo Radio, también a los que nos siguen a esta hora por las diferentes plataformas digitales que tenemos tanto en Telemedellín como en Qubo. Les contamos que justamente quisimos hacer un ejercicio democrático para hacer un poco más dinámico este debate. El día de hoy comenzamos con ocho candidatos de los 15 que tenemos en la contienda. Un primer bloque, invitamos a los cuatro candidatos, el doctor Alfredo Ramos, Daniel Quintero, Santiago Gómez y Jesús Aníbal Echeverry. Para el segundo bloque, que llegará en breve, también tendremos al doctor Juan Carlos Vélez, a Luis Guillermo Hoyos, a César Hernández y a Juan David Valderrama. Eso, Mauricio, en aras de la claridad, pues decirles a nuestros televidentes y oyentes que está basado en la encuesta realizada por la firma Datexco que se reveló el pasado 6 de agosto, que fue contratada por la W Radio y que, entre otras cosas, pues fue la única encuesta que se ha realizado hasta el momento que incluye a los 15 candidatos inscritos a la alcaldía de Medellín. Esos son los primeros ocho, pero los otros siete restantes también van a tener su espacio. Justamente será el 29 de agosto próximo con los demás candidatos que tenemos en esta contienda política. Pero entonces, para comenzar también este debate, este primer bloque con los candidatos invitados, también hay que... sería un espacio para que expliquemos que el día de hoy nos acompañan de Daniel Quintero, Santiago Gómez y Jesús Aníbal Echeverry. El señor Alfredo Ramos presentó su excusa, ya que se encuentra por fuera de la ciudad. Por fuera del país, exactamente está en los Estados Unidos, según nos ha explicado en una comunicación que, en aras del equilibrio, pues leeremos debido a que se excusó y por eso, pues no nos acompaña en este debate. Dice, señores, Telemedellín, que hubo radio y periódico que hubo. Cordial saludo. Recibí su invitación al evento Debate al Parque. Agradezco esta oportunidad invaluable para presentar mi visión sobre Medellín, una ciudad que merece toda nuestra pasión y trabajo, con el objetivo de lograr los propósitos de confianza, progreso y felicidad. Sin embargo, como mencioné anteriormente por vía telefónica, en la fecha en que se realizará este debate, estaré por fuera del país, invitando a empresarios latinos a invertir en Medellín. Esta situación imposibilita mi presencia en el mismo. La pluralidad de esta contienda electoral fortalece la democracia. La ciudad necesita conocer las propuestas de todos los candidatos, sin exclusiones de ningún tipo. El ejercicio político demanda estar en permanente diálogo con los ciudadanos. Esto implica organizar la agenda con anticipación. Conociendo la intención de Telemedellín de realizar múltiples debates en alianzas con otros medios de comunicación en las próximas semanas, agradezco conocer las fechas y metodología para poder participar y exponer mis propuestas para Medellín. Cordialmente, Alfredo Ramos Maya, candidato a la Alcaldía de Medellín por el Centro Democrático. Siendo así, entonces, sin más preámbulos, comencemos con la dinámica del debate que tendremos el día de hoy. Como ven en pantalla, señores candidatos, tenemos un minuto. Ese es el tiempo que tendremos para cada una de sus respuestas. Tendremos diferentes temáticas como movilidad, medio ambiente, seguridad, empleo y cultura y recreación. Tendremos entonces cada uno por bloque respondería dos preguntas, ya que tendríamos una pregunta que haremos nosotros y una pregunta que hace la ciudadanía. Entonces, para comenzar, señor Daniel Quintero, con la buenas noches, por favor, entonces, su minútico para que se presente y nos diga por qué quiere ser alcalde de Medellín. Muy buenas noches a todos. De verdad, muchas gracias a ustedes, televidentes, que están ahí sentados, a los que están escuchándonos a través de radio. Pero muchas gracias a todos los ciudadanos que han venido apoyándonos en la calle, en redes sociales, a esta campaña que es una campaña independiente. Mi nombre es Daniel Quintero, me hice a pulso como muchos de ustedes, fui vendedor ambulante, mesero, mensajero, profesor. Soy padre de Maya Quintero, mi bebé de 22 meses, estoy casado con una mujer a la que amo, a Diana Marcela, a la que conocí además en mi barrio, el Tricentenario, y estamos esperando una bebé más, una bendición que viene en camino. Soy ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, mágister en administración de negocios de Boston University, dirigí y gerencié la política de innovación y emprendimiento nacional a través de Impulsa, y además fui viceministro de Economía Digital. Estoy aquí porque estoy convencido de que con educación, tecnología y seguridad podemos sacar a Medellín adelante, dar el paso siguiente. Esta es una campaña independiente, sin partidos ni jefes políticos. Bueno, muy bien, agradecemos al candidato Daniel Quintero, que como lo acaba de exponer, es el candidato a la alcaldía de Medellín por el movimiento independiente, un movimiento respaldado por firmas. Es ahora el turno entonces para el candidato Santiago Gómez Barrera, quien también está avalado por un movimiento ciudadano autodenominado. Seguimos contando con vos. Buenas noches a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Yo soy Santiago Gómez, llevo más de 20 años trabajando en la ciudad con Federico. Empecé en el Consejo Municipal de la Juventud. En el último periodo estuve en la Secretaría de Gobierno y Gestión de Gabinete de Medellín y tuve la oportunidad de gerenciar la visita del Papa, de estar cercano y trabajando en la emergencia de Hidroituango. Y el pasado mes de octubre tomé la decisión de renunciar para continuar con la obra de Federico. La ciudad va muy bien y vamos a continuar como va Medellín y con todo lo que estamos haciendo. Y continuar es muy importante porque en Medellín las cosas continúan. Por ejemplo, el cable Picacho, el anterior alcalde lo diseñó y Federico lo terminó, no como Bogotá, que cada cuatro años coge para un lugar diferente. Entonces en Medellín las cosas continúan y vamos muy bien y las vamos a continuar. Yo quiero decirle al candidato que no vino, Alfredo, el hijo de Luis Alfredo, que Medellín no va a elegir a nadie que no ponga la cara. Hay que poner la cara. Muchas gracias, señor Santiago Gómez, doctor Jesús Aníbal. Su turno entonces, ahí tiene su minuto. Buenas noches, medellinenses. Yo soy Jesús Aníbal Echeverry Jiménez, campesino, cerrajero, profesor, 16 años como concejal de la ciudad de Medellín, luchando con ustedes, con las botas puestas. Un hombre que cree mucho en Dios, que adoro mi familia, a mis dos hijas, a Angélica, a mi niña Carolina y a mi esposa Janely. Y decirles a ustedes que estos 16 años, donde hemos tenido múltiples experiencias y múltiples historias, las vamos a revivir como alcaldes de la ciudad de Medellín. Téngalo por seguro que el niño, que el joven y el adulto mayor, así como lo hicimos nosotros, con tantas comisiones accidentales y con tantos debates, lo vamos a hacer como alcaldes de la ciudad de Medellín. Luchemos unidos. Muy bien, ahí está entonces la presentación de cada uno de los candidatos que hacen parte de este primer tiempo de debate al parque, quienes acaban de llegar a nuestra transmisión a través de Telemedellín y Qubo Radio. Les recordamos que hay un segundo tiempo de este debate con otros cuatro candidatos, según la ubicación que obtuvieron en la reciente encuesta de la firma Datexco. Estamos emitiendo en vivo y en directo desde el canal Parque Gabriel García Márquez, un espacio completamente abierto a la ciudad. Precisamente eso es lo que hemos querido, Mauricio, con este debate, que sea muy cercano a la ciudadanía. Y pues en ese orden de ideas, caballeros, les tenemos una propuesta antes de arrancar con las preguntas y con los temas de esta noche. Y es que vamos a hacer una pequeña dinámica para mirar cómo estamos en cultura general, en temas de conocimiento de ciudad, ya que ustedes, pues uno de ustedes pretende ser alcalde de la ciudad durante los próximos cuatro años. En pantalla ustedes están viendo una gráfica con cuatro números, del 1 al 4. Ustedes van a elegir un número. En la pantalla les va a aparecer inmediatamente una pregunta sobre cultura general. Igualmente tendrán un minuto para responderla. ¿Les parece? Bueno, comenzamos entonces con el candidato Daniel Quintero. Un número del 1 al 4, candidato. El 1. El 1, bueno. El 1, que es el que inicia todas las listas, ¿cierto? El 1. ¿Cuántos barrios y cuántas comunas tiene Medellín? Medellín tiene 275 barrios, tiene 16 comunas y 5 corregimientos. ¿5 corregimientos? Sí, señor. ¿16 comunas y? Sí, señor. 275 barrios. Aunque hay muchos barrios que la gente los considera barrio, pero no están dentro del organigrama de la administración. Por ejemplo, en Santo Domingo, tú vas, hay una zona que se llama La Cima y eso no aparece en el mapa de la ciudad, pero para ellos La Cima es un barricito de la ciudad. Bueno, muy bien. ¿Le parece si vemos la respuesta? Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces con... ¿Cómo fue? No vi. Tenemos un pequeño problema técnico con el tema de la respuesta, pero entonces en un momento le respondemos cómo le fue en esa dinámica de conocimiento de cultura general para que haya más claridad con el tema. Mauricio. Bueno, el turno entonces, señor Santiago Gómez. El 3. El 3. Vamos a darle la vuelta. ¿Qué nos dice el 3? Dice, ¿cuánto vale una carrera mínima en taxi y cuánto vale un pasaje en bus? En taxi cuesta 5.500 pesos y en bus empieza desde 2.200, 2.300, depende de los trayectos. Bueno. ¿Cómo le fue? No fue muy bien. Muy bien. Continuamos. Sí, taxi 5.500, la carrera mínima y pasaje en bus, el general 2.200 pesos. Muy bien. Continuamos con el candidato Jesús Aníbal Echeverry del partido de la U. Ya dijeron el número 1, ya dijeron el número 3. Vamos ahora con el número, con los números que quedan, 2 y 4, candidatos. El número 2. El número 2. ¿Cuál es la comuna 4 y cuántos habitantes tiene? La comuna 4 es la comuna de Aranjuez. Sí. Y el número de habitantes de esta comuna son 136.000 habitantes. 136.000 habitantes. Aproximadamente. Y comuna 4 Aranjuez. Por lo que vemos, los candidatos están muy bien en cultura general, por lo menos en esta les fue muy bien. Sí, señor. Bueno, esperemos entonces a ver que se vayan preparando los otros, porque para todos hay sorpresas también. No creo que ustedes van a ser los únicos. Los 15 van a pasar por acá y nos van a responder estas preguntas. Pero bueno, continuando entonces y metiéndonos ya de lleno a lo que vinimos entonces, como se dice, temas de movilidad, temas de seguridad, temas de medio ambiente, empleo y cultura y recreación. Para comenzar, entonces, esto es lo que con los candidatos comenzamos con el tema de movilidad. El turno para responder sería entonces, comenzando con el señor Daniel Quintero, sería también después señor Santiago Gómez y señor Jesús Aníbal Echeverry también tendría su respuesta. Obviamente se van rotando de acuerdo con las temáticas que vamos abordando a lo largo de este debate. Entonces, Oscar, ¿cuál es la pregunta entonces para el tema de movilidad? El tema de movilidad va a ser una dinámica que se nos escapó explicarles al principio a los televidentes y candidatos es que este debate al parque va a tener participación de los ciudadanos. Los habitantes de Medellín, desde diferentes sectores, también les quieren hacer preguntas sobre estos temas. En el tema de movilidad, ¿está usted de acuerdo, señor Daniel Quintero, en extender el pico y placa todo el día a los vehículos particulares y a todo tipo de motocicletas? ¿Sí, no y por qué? Nosotros hemos venido presentando una propuesta novedosa de cómo implementar el tema del pico y placa. El pico y placa es el resultado de los estudios de origen, destino, estudios de movilidad. Sin embargo, nosotros presentamos una propuesta y es la de poner pico y placa todo el día, pero solo cada 15 días. Es decir, una persona tendría pico y placa dos veces al mes y no como ocurre hoy, que es dos veces a la semana. Esto garantizaría de forma efectiva que los carros se queden en la casa, pero al mismo tiempo a los ciudadanos les da la garantía de que van a tener el carro disponible prácticamente todo el mes. ¿Le faltaron las motos? En ese caso, bueno, lo mismo, sí. La misma regla. Pico y placa todo el día para las motos, al igual que para los carros. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Mauricio. Aquí quisiera hacer una contrapregunta en este tema de movilidad y seguridad. Tendrían unas contrapreguntas. Claro que sí. Sí, sí quisiera preguntarle, señor Daniel Quintero, es cómo de alguna manera se podría incidir en controlar justamente el parque automotor, porque también hemos visto que a medida que avanza pico y placa, mucha gente que tenga el poder adquisitivo o se mete en otro carro o se mete en otra moto. ¿Cómo controlar también ese tema para que no se llenen las calles de la ciudad con tanto vehículo? Verdaderamente Medellín tiene que convertirse en una ecocidad. El problema es mucho más complejo. Nosotros tenemos que tomar decisiones de corto plazo, tenemos que tomar decisiones de mediano y de largo plazo. Algunas de ellas tienen que ver, por ejemplo, con los buses Chimenea. En mi administración no va a haber más buses Chimenea. Yo he iniciado un proceso de concertación con los transportadores para que con biocombustibles, con gas, con energía limpia, podamos cambiar la matriz energética y movilidad de la ciudad. Hay que construir los grandes proyectos de ciudad. Yo he hablado de hacer el metro ligero de la 80. Hay un candidato que ha dicho que eso no se puede hacer porque no hay plata. Yo creo que hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Además, he hablado de iniciar los diseños, prefactibilidad y factibilidad del primer metro subterráneo que tendría no solo Medellín, sino Colombia en su historia. Y por último, además, he hablado de la gran ciclorruta norte-sur. Pero hay proyectos adicionales en ciclas en cada una de las estaciones del metro, con ciclas eléctricas para poder superar las laderas, continuar los corredores verdes. Realmente es toda una serie de medidas integrales para lograr este objetivo. Muy bien, gracias, candidato Daniel Quintero. La misma pregunta entonces para el candidato Santiago Gómez. ¿Está de acuerdo con extender el pico y placa todo el día a particulares y a todo tipo de motos? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Mire, yo quiero aclarar algo ahorita que no hemos estado en las respuestas de las preguntas, al menos acá. Medellín tiene 249 barrios oficialmente. Daniel, no tiene 275. Ya es hora que te des cuenta que estás en Medellín y no en Bogotá. Mire, pico y placa no lo voy a modificar. Además, eso de salir de estudios de la Secretaría de Movilidad, en un momento dado la Secretaría nos dirá cómo lo vamos haciendo, pero no expertos en movilidad los que tienen que decirlo. Por ahora creo que no debe haber. Lo que sí tiene que haber es en Medellín más corredores verdes. Nosotros vamos a hacer el corredor de buses masivos eléctricos por la 80, por Colombia, por San Juan y por las transversales del poblado. Y además vamos a hacer infraestructura para la movilidad. Federico deja construido, contratado el intercambio de San Juan con la 80, el intercambio de Colombia con la 80, y yo haría el de La Mota y el del rincón ecuatoriano y el del campestre en el poblado. Gracias, señor Santiago Gómez. Sí, le quiero hacer una contrapregunta. En los proyectos del 80, es una avenida que es de dos carriles y para muchos conductores queda uno corto ante el espacio a una posible intervención que se hace allí. ¿Cuál sería su estrategia? ¿Cuál sería su plan entonces para no generar un caos vehicular, ya que al cerrar las avenidas como el 80, no hay quizás una ruta alterna disponible y que tenga la capacidad para toda la carga vehicular que pase por esta zona? En el 80 vamos a hacer un sistema de transporte masivo de buses eléctricos. No, Federico ya hizo el estudio del tranvía y el resultado es que cuesta 3 billones. Medellín no tiene con qué pagarlo en los próximos 10 años porque está endeudado. Ya se hizo el estudio. Ahora escucho a Daniel que va a hacer otro estudio para hacer un metro subterráneo. No nos podemos caer como Bogotá. Yo no sé cuántos estudios del metro lleva Bogotá. Entonces, vamos a hacer un sistema masivo de buses y claro, en la medida en que cambien las condiciones, en la medida, por ejemplo, que empiece a funcionar Hidroituango, que va a traer muchos, muchos ingresos para el municipio por sus excedentes de PM, pues se podrá hacer otro sistema masivo más robusto en la 80. Pero por ahora, buses eléctricos organizados, donde la alcaldía maneja el recaudo y el control de la flota. Muchas gracias, candidato Santiago Gómez. Les habíamos dicho en este espacio o en este debate, como está diseñado, que veo que el candidato Daniel Quintero nos está pidiendo el uso de la palabra, no hay derecho a réplica, pero cuando tengan el espacio para las respuestas, pueden obviamente responderle a los candidatos, dado el caso que tengan algo para responderle. Es el turno para el candidato Jesús Aníbal Echeverry del partido de la U. ¿Está usted de acuerdo con extender el pico y placa todo el día a vehículos particulares y a todo tipo de motos? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Mire, yo tengo una preocupación muy profunda en el tema del desempleo. Nosotros aplicamos pico y placa todo el día y uno se pregunta qué pasa con el comercio. ¿Qué sucede con esa persona que con su carrito vende las arepas? ¿Sí podrá llevar comidita ese día a sus hijos, a su familia? Yo creo que aquí hay que aplicar dos cosas en pico y placa. Primero, una concertación muy grande con FENALCO en este sentido, con el sector comercial. Buscar cómo no lacerar y violentar a estas personas que con el pico y placa quedan por fuera de su trabajo y sobre todo la educación. Si nosotros, los ciudadanos, empezamos a trabajar y la otredad y expresar ¿yo por qué no dejo el carro una, dos vecescitas al mes? ¿Yo por qué no comparto el carro con otras personas de igual manera? Entonces aquí lo único que yo pido es... Doctor Jesús Aníbal, ya se ha acabado el tiempo. Recuerden que las respuestas son de un minuto y reiteramos el espacio para réplica. Dado el caso que deseen responderle algo a los candidatos, lo deben hacer dentro del uso de los mismos tiempos. Pero utilicemos el tiempo de la contrapregunta, porque quedamos como con el aire sí o no. Yo dije dos cosas. Concertar con el comercio y trabajar mucha pedagogía y pluralismo. Ojalá no se diera pico y placa. Muy bien, vamos entonces, como les decíamos desde el principio, la ciudadanía juega un papel importante en este debate al parque que estamos realizando entre Telemedellín, que hubo radio y el periódico que hubo, y que estamos transmitiendo en vivo y en directo. Espacio que además tiene dos tiempos. Estamos en un primer tiempo con cuatro candidatos, pues el candidato Alfredo Ramos se excusó. En el segundo tiempo, que comienza hacia las nueve de la noche aproximadamente, tendremos a los otros cuatro candidatos. Escuchemos precisamente lo que pregunta uno de los ciudadanos habitantes de Medellín frente a este tema de movilidad. Pregunta que obviamente es para los tres candidatos. ¿Ustedes qué van a hacer con las plataformas ilegales? ¿Cómo nos van a ayudar a nosotros los taxistas? Muy bien, ahí estaba don Jorge Zapata, taxista. Sí, señor, con un gremio bastante afectado con este tema de las plataformas ilegales. Señor Santiago Gómez, comienza usted respondiendo. Mire, las plataformas en Medellín es un gran conflicto porque nos han traído muchos tacos a la ciudad. Dado que hace tres años esos carros particulares que hacían dos o tres viajes, hoy ya están haciendo 20 viajes. Entonces nos han congestionado mucho más las calles. Se dice, no tenemos el dato, no se sabe que hay alrededor de 10 mil carros de Uber, pues lo dicen los taxistas en la ciudad. Yo lo que le pediría al gobierno nacional es que por favor lo reglamente claramente. O sea, si van a hacer el transporte público, entonces que tengan los impuestos, los seguros, todo lo que se necesita para transportar personas en un carro. Y si no, entonces que lo prohíba. Pero en este momento es un conflicto que tiene la ciudad. Es difícil controlarlo porque realmente los guardas de tránsito, cuando les queda difícil saber quién es de Uber y quién no, y creo que también mucha gente necesita de Uber para trabajar. Lo más importante es que el gobierno nacional lo reglamente urgente. Muy bien, muchas gracias, candidato Santiago Gómez. Ahora el turno para el candidato Jesús Aníbal Echeverry. Las plataformas ilegales, ¿qué hacer con ellas? Mira, a mí me correspondió en el Consejo de la Ciudad de Medellín hacer un debate sobre el tema. Si mal no recuerda el doctor Daniel Quintero, yo lo invité a que me acompañara en ese debate en múltiples oportunidades. ¿Y por qué lo invité? Porque era la persona indicada para que nos ayudara a regular y que desde el gobierno nacional nosotros pudiéramos entonces, de una vez por todas, terminar con este conflicto. Hoy, el tema de las plataformas digitales son ilegales en esta ciudad. Y lo decía el compañero Santiago, un taxista tiene que pagar todos los seguros. Yo quisiera de que el gobierno también mirara en igual forma, en iguales derechos, de que quienes vayan a utilizar este tipo de aplicaciones, pues también presenten los seguros y presenten todo lo demás. Por eso, el apoyo total a los señores taxistas. Se ha acabado el tiempo, doctor Jesús Aníbal. Un minuto de respuesta. El turno ahora entonces, Mauricio. Para el señor Daniel Quintero, seamos cumpliditos con ese minuto, por favor. Yo respondo primero mi pregunta. Definitivamente se necesita una ley del gobierno nacional que tiene que salir del Ministerio de Transporte. En eso Jesús Aníbal también fue muy claro, no solo contigo, sino con los taxistas a los que he venido acompañando en este proceso. Los taxistas y un alcalde tienen que cumplir la ley en ese orden de ideas. No solo el alcalde tiene que buscar que el Ministerio de Transporte cree la ley que permite bloquear plataformas, sino además utilizar tecnología. Nosotros, a través de la tecnología de arco que instaló esta administración, podríamos saber qué carros están haciendo muchos recorridos por día. Y eso ya da unas pistas. Pero bueno, yo quiero utilizar mis últimos 20 segundos para simplemente aterrarme de lo enamorado que está el doctor Santiago Gómez de nosotros. Evidentemente, cuando va uno bien en las encuestas y cuando ellos están hundidos, pues hay problemas. Bueno, muy bien, gracias al candidato Daniel Quintero. Inmediatamente pasamos entonces al segundo tema propuesto para esta noche. Como compañero Mauricio los había anunciado desde el principio, el segundo tema es el relacionado con el medio ambiente. Un tema que obviamente es de vital importancia para la ciudadanía. En este ejercicio ya no es la misma pregunta para todos, sino que es una pregunta diferente para todos. E igual aplica la pregunta del ciudadano, Mauricio. Por supuesto. Para comenzar entonces, Jesús Aníbal Echeverri, entonces la pregunta dice lo siguiente. La solución para disminuir la contaminación es la construcción de más ciclorrutas y andenes. Sí, no y por qué. Ese es uno de los aspectos. El tema de ciclorrutas porque vamos a impulsar obviamente el tema de la cicla, pero hay otros elementos que son muy importantes. Nosotros tenemos que llegar a analizar el tema de las fuentes móviles y las fuentes fijas. Y en las fuentes móviles, en el tema de las bolquetas y los camiones, generan el 65% de contaminación. Y hay un fondo, a nivel nacional, el fondo de chatarización. ¿Por qué no lo utilizamos? ¿Será que tendrá que ir este alcalde de Susán y de Echeverri a hacer un debate allá para que ese fondo se dé? Y podamos mejorar nosotros entonces el medio ambiente. Y también tenemos que utilizar los biocombustibles. Y también tenemos que utilizar el caminar. Y también tiene que ser el tema de quebradas y recuperar a mi río. Muy bien, se le ha acabado el tiempo, doctor Jesús Aníbal. Gracias por la respuesta. La siguiente pregunta entonces es para el candidato Daniel Quintero. ¿Sembrar un millón de árboles en la ciudad es la solución inmediata para el problema de contaminación que nos aqueja? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? De nuevo, también parcialmente. En Medellín tiene un déficit de 700 mil árboles. Solo tiene 5 metros cuadrados por cada 100 mil habitantes. Cuando la norma de la OMS establece que deberíamos estar en 10. Para espacio verde. Sembrar árboles es muy importante. Pero también lo más importante en una ciudad es que no contamine. Y por eso es importante, por ejemplo, entonces las medidas que había planteado al principio del debate. El uso de combustibles amigables con el medio ambiente. Pasar de B10 a B20 en el uso de biocombustibles. Utilizar gas. Acabar con la desorganización del transporte público colectivo que definitivamente sí se organiza. Ahí se pueden lograr unos ahorros muy importantes. Pero adicionalmente, claro, construir la gran ciclorruta de la que estamos hablando. Los grandes proyectos de ciudad. Mientras en Nueva York el 40% de la ciudad se mueve en metro. En Medellín solo el 14%. Nosotros tenemos que pensar la ciudad hacia los próximos 30 años. Y por eso tenemos que ejecutar los grandes proyectos de ciudad. Muchas gracias, señor Daniel Quintero. Señor Santiago Gómez, la pregunta en el tema de medio ambiente. ¿Estaría usted de acuerdo en implementar un pico y placa para las industrias buscando mejorar la calidad del aire? Sí, no, ¿por qué? Oye, Daniel, más seguir enamorando de usted, hombre. Mire, imagínese que los constructores de la ciudad deben 100 mil árboles que hay que sembrarlos y no hay el espacio. Yo no sé usted dónde va a sembrar esos 500 mil. Mire, no, la mayor contaminación en la ciudad es por las fuentes móviles. Sobre todo los camiones y las volquetas. Y ahí lo que tenemos que hacer es tener un combustible más limpio. O sea, ojalá un B20 tenga un 20% de biodiesel. Y además vamos a trabajar con el gobierno nacional para que el impuesto de rodamiento sea al revés como es hoy. O sea, cuando el vehículo está nuevo, el impuesto de rodamiento sea cero y eso permita que la flota se cambie más rápidamente. Otra propuesta que voy a hacer, voy a tener 3 mil bicicletas eléctricas en encicla. Funcionan muy bien y de esa manera podemos tener estaciones en los barrios de montaña. En Villahermosa, en La Milagrosa, en Robledo, en fin, en todos los barrios de montaña. Muy bien, agradecemos al candidato Santiago Gómez por su respuesta. En este tema de medio ambiente, por supuesto, también le consultamos a los ciudadanos que tienen para preguntarle a los candidatos frente al tema. En primer lugar, yo les preguntaría de qué manera y de qué forma van a apoyar las campañas de ecología. Pero no es solamente sembrar, llevar árboles a cualquier parte y sembrarlo, no. Concientización del medio ambiente y eso se debe hacer con los niños en las escuelas, en los colegios de bacherato, centros de capacitación. Pero que el alcalde y el secretario del medio ambiente de aquí de Medellín se comprometan a apoyarlas. Señor Daniel Quintero. Esa es la cultura popular que además es la que muchas veces tiene las soluciones. Hay muchos secretarios. Federico era un hombre muy cercano, es un hombre muy cercano, pero muchos de sus secretarios realmente vivían metidos en escritorios. Y se nota aquí un poco en este debate. En el tema de educación, para mí la educación es la política más importante que vamos a ejecutar en nuestra administración. Pero además yo quiero invitarlos a soñarnos un proyecto que incluimos en nuestro programa de gobierno. Se trata de la SO, va a ser un nuevo jardín botánico que vamos a construir entre la cota 1600 y 2600 en la vía de Santa Elena o en la quebrada de Santa Elena. Que tiene unas caídas maravillosas. Ha sido un sueño de los ambientalistas durante mucho tiempo. Esos terrenos pertenecen a LIDEA y a Corantioquia. Y lo único que se necesita es voluntad política para empezar a ejecutarlo. Habría unas telesillas que permitirían que los ciudadanos se monten en ellas. Y además habría fauna en condiciones de semilibertad. Y sería un espectáculo total. Muchas gracias, candidato Daniel. El turno ahora es para el candidato Santiago Gómez. La pregunta del televidente, ¿estaría usted dispuesto a apoyar o cómo haría para apoyar los colectivos ambientales? Oiga, me va a terminar enamorando de verdad esta noche. Daniel. Pero es que eso pasa cuando no va bien en las encuestas. Medellín. Cuando no va bien en las encuestas se enamoran Dios, ¿no? Daniel, Santa Elena no está a 2.600 metros sobre el nivel del mar. El Bogotá ya aterriza en Medellín. 1.600 y 2.600, usted no está escuchando muy bien. 2.600, el que está a 2.600 metros. Entre la cota 1.600 y 2.600. Respondemos, por favor, el turno de respuesta para que no se coma el tiempo, por favor. Ya lo ha dicho tres veces, Bogotá es el que está a 2.600, Santa Elena no está a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Aterriza en Medellín. Medellín hay que estar a los 3.000 metros de altura, incluso en Caldas. La respuesta, candidato. En el Alto de San Miguel, donde nace el río Medellín. Televidente. Candidato Daniel Quintero, le rogamos el favor de respetar el espacio de los demás candidatos. Por favor, señor Santiago Gómez, continúe con su respuesta. Pero entonces el tiempo... Sí, reiteremos, entonces... La pregunta del televidente es, ¿estaría usted dispuesto o cómo estaría usted dispuesto a apoyar los colectivos ambientales ciudadanos de llegar a ser alcalde de Medellín? Bueno, mire, en Medellín ha pasado algo muy importante en el tema ambiental. Y es que Federico ha bajado el nivel de cómo nos medimos en las 2.5. Y Medellín en 55 prende alarmas, no como Bogotá en 150 partes por millón. Eso hace que hemos sido más conscientes del tema ambiental y hemos empezado a hacer cambios para tener una ciudad más verde y más limpia. Muy bien, muchas gracias. Candidato Jesús Aníbal Echeverry, su turno. Mire, en épocas anteriores había una entidad que se llamaba Mi Río. Y en esa entidad teníamos nosotros cómo conversar con el río, cómo conversar con las quebradas. Yo me comprometo con este ciudadano a generarles incentivos, a acompañarlo en el proceso, a generarle igual manera de que a través de los colegios exista una cátedra ambiental. Y yo lo conozco a él, porque es la persona enamorada de las quebradas, enamorada del río. Y por eso, todas las entidades que trabajen, que hagan por el medio ambiente, que hagan por rescatar las quebradas, que hoy todas tienen problemas de contaminación. Y si tienen problemas de contaminación, pues obvio que vamos a tener problemas. Entonces, todo el apoyo desde el punto de vista presupuestal y obviamente el deporte de esta cátedra. Muy bien, muchas gracias por su respuesta al candidato Jesús Aníbal Echeverry. Pasamos, Mauricio, entonces a nuestro tercer tema. Señores candidatos, televidentes, oyentes, a nuestro tercer tema de la noche. Un tema que obviamente es de importancia vital para la ciudad. El tema de seguridad. Por supuesto, comenzamos esta ronda de respuestas con el señor Santiago Gómez sobre el tema de seguridad. La pregunta dice, ¿usted destinaría recursos para más seguridad o para más inversión social? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Mire, indudablemente hay que invertir más en la seguridad. En Medellín hay un gran conflicto económico. Tenemos 84 bandas organizadas y armadas y hay que continuar confrontándolas y acabarlas. No podemos volver a los tiempos donde nos decían que no pasaba nada, que no había violencia y que no había delincuencia. Sí hay, hay mucha y es un gran conflicto. Y para eso vamos a seguir con más tecnología. Federico ya deja 2.700 cámaras. Cuando llegó el gobierno habían 1.300. Dos, vamos a trabajar con la institucionalidad del municipio, con más inspectores de hacienda, de control territorial. Vamos a quitarle las grandes rentas. Definitivamente tenemos que recuperar la ciudad y esta ciudad tiene que ser más segura. Y voy a seguir confrontando las bandas delincuenciales. No me voy a hacer el loco y no voy a hacer pactos. Muy bien, gracias al candidato Santiago Gómez. Este tema de seguridad también implica una contrapregunta por parte de los moderadores. En este caso, la contrapregunta, doctor Santiago, tiene que ver entonces con el tema de la inversión social a propósito de la primera pregunta. Usted dice, vamos con más recursos para la seguridad. ¿Cómo tiene usted diseñada su propuesta entonces para temas sociales? Medellín es de las ciudades que tiene más inversión social. De hecho, tenemos unos grandes índices y unos muy buenos índices en los temas sociales. Claro que tenemos mucho por mejorar. Mire, vamos a seguir implementando mucho. Les voy a contar uno, por ejemplo, Buen Camino. Voy a montar un programa social para atender 50 mil jóvenes. La juventud es la etapa más difícil. Es donde se toman las decisiones profesionales, laborales, personales. Y quiero ayudar a los jóvenes de la ciudad a que tomen las mejores decisiones. A orientarlos, a que sepan hacia dónde ir. De manera que cuando cojan las becas y arranquen a estudiar, ya tengan una orientación y quieran salir adelante. Entonces, claro que vamos a invertir también en lo social. Pero eso no quiere decir que no vamos a trabajar en la seguridad y no vamos a confrontar las bandas delincuenciales. Muy bien, gracias al candidato Santiago. Sigue entonces el turno para el candidato Jesús Aníbal. Por supuesto, la pregunta dice así. El actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en varias oportunidades se puso al frente de todos los operativos de seguridad en contra de los delincuentes. ¿Usted va a hacer lo mismo? Mire, un alcalde que se respete, no solamente debe de ir a esas comunas, sino a amanecer en esas comunas. A ver si estos bandidos nos venden la arepa de color blanco a nosotros o el huevo de color amarillo. A ver si estos bandidos me venden a mí la pipeta de gas a 84 mil pesos como se la venden a ellos. Y vamos a ir con un andamiaje en tecnología muy fuerte. Vamos a ir con grupos especializados en extorsión. Porque nosotros no vamos a permitir que hoy en esta ciudad y sobre todo en el centro de la ciudad de Medellín, 4 mil millones de pesos estos bandidos se estén ganando por extorsión. Y 20 mil millones de pesos por el tema de microtráfico. Ocho toneladas de marihuana al mes están vendiendo estos bandidos. O sea que voy mañana, día, tarde y noche a estar con mi gente. La gente que sufre y padece este problema. Gracias señor Jesús Daniel Echeverry. Pero sí le quería preguntar, esto es un tema que tiene que ver con el tema de las economías ilegales. Obviamente a la hora de judicializar estos delitos terminan siendo delitos menores por las cuantías. ¿Qué hacer en este caso entonces para lograr plena judicialización de estas personas? Usted bien lo sabe. El presidente Duque quedó comprometido en sacar la reforma a la justicia o la ley de la justicia. Estamos en mora. No sigan esas peleas allá, peleas partidistas y saquen esa reforma. Y nosotros aquí construimos con la APP una cárcel, una cárcel con agroindustria, donde los bandidos trabajen y lo que ganen del trabajo se lo podamos llevar a esos niños y niñas que quedan inmersos en el hambre. Por eso yo pido ese favor. El tema de Medellín no solamente es del alcalde, de los concejales o de la gente. El tema también de seguridad es del gobernador y es del señor presidente. Y lo que yo pido es que no más consejos de seguridad sino más acciones, que eso es lo que nosotros requerimos, necesitamos y nos urge. Muy bien, muchas gracias, candidato Jesús Aníbal. El turno ahora entonces en tema de seguridad para el candidato Daniel Quintero. ¿Me deja decir algo? Sí, señor. Nos informan que el tema de Santa Elena se lo lleva el doctor Daniel Quintero. Daniel Quintero, la respuesta correcta. Entonces, según nos informan de producción, es la siguiente. El corregimiento de Santa Elena está ubicado sobre un altiplano al oriente de la ciudad de Medellín. También cuenta con un área de 70.000.4 kilómetros cuadrados. Su temperatura oscila entre los 12 grados y 17 grados centígrados. Y tiene una altura promedio que va desde los 2.200 metros sobre el nivel del mar hasta los más altos en el sector del plan, con cerca de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, ahí está la respuesta entonces. Continuamos entonces con el debate para que no nos desviamos más del tema. Muy oportuno su intervención, señor. Pero bueno, no nos desviamos del tema. Ahí me perdonan ahí ese paréntesis. Sin embargo, continuamos entonces con el debate. Señor Daniel Quintero, la pregunta sobre seguridad dice lo siguiente. ¿Cree usted que el problema de seguridad más grande que actualmente tiene Medellín son los homicidios? Sí, no, ¿por qué? Yo creo que el titular para mañana, para QVS, lo corchó. Daniel Quintero corchó a candidato en el debate. En el tema de homicidios, poniéndonos serios, y de seguridad en general en la ciudad, todas las cifras de seguridad de la ciudad vienen empeorando. Eso es una realidad. El número de hurtos en la calle, el número de robos de motos. En Medellín se están robando 11 motos diarias. La extorsión está disparada. Los homicidios vienen creciendo a 10% por año. Algunos van a decir, no, entonces hay que acabar la política de Federico. No, lo que hay que hacer es completarla. Completar la política de seguridad de Federico significa darse cuenta por qué los niños están entrando a los combos. En esta administración se le bajó 100 mil millones de pesos de presupuesto anual a la Secretaría de Inclusión Social. ¿Cómo le va a bajar uno el presupuesto precisamente a todos los programas que hacen que los pelados no terminen en los combos? Pero además se le bajó el presupuesto a la cultura. ¿Cómo le va a bajar el presupuesto a la cultura? Muchas gracias. Se le acabó el tiempo de la pregunta, pero vamos con la contra pregunta en temas de seguridad. Justamente, perdón, Oscar, sí quisiera hacerle una pregunta al señor Daniel Quintero, y es con el tema de los menores y la judicialización de los menores de edad. Ya sabemos que los combos de los grupos delincuenciales utilizan a menores de 14 años como los mal llamados carritos. ¿Qué hacer entonces? ¿Usted cómo va a prevenir que se sigan utilizando e instrumentalizando los menores de edad en el conflicto? El cálculo de las autoridades indica que el 80% de los grupos criminales que operan en la ciudad, cerca de 83, están utilizando niños entre los 14 y los 17 años en sus actividades criminales. ¿Cómo hay que perseguirlos en este caso? No hay que perseguir simplemente el delito que están cometiendo, que es robo, hurto, sino la trata de menores, sino el uso de menores. Ese es un delito que no es escarcelable y que tiene penas muchísimo más altas. Ahora, ¿qué vamos a hacer diferente en nuestra administración? Uso de tecnología, de inteligencia, para saber realmente cómo se mueven, dónde se mueven, dónde están. La violencia en las ciudades, en todas las ciudades del mundo, está nanosegmentada en el territorio. Lo que hay que hacer es alinear los datos, la información que hay de todas las entidades, de la policía, de la justicia, de las secretarias y ponerla a trabajar en conjunto para resolver el problema de la ciudad. Bueno, muy bien, muchas gracias, candidato Daniel Quintero. Este tema, al igual que todos los otros televidentes y oyentes, tiene participación de los ciudadanos de Medellín. Vamos a ver qué preguntan los ciudadanos frente al tema de seguridad. En temas de seguridad, viendo la situación que estamos viviendo, hay mucho robo, hay muchas personas que están exponiéndole cuidado a lo poco que no tienen. Sí me gustaría pensar si ellos van a reforzar más la seguridad las 24 horas del día. Muchas veces de noche, uno mira que ya no hay un policía, ya no hay quien le ponga cuidado a la ciudad y a la sociedad. Doctor Jesús Aníbal, comenzamos esta ronda con usted. Mire, lo primero es que tengan la absoluta seguridad que nosotros vamos a recuperar el centro de la ciudad de Medellín. Así nos toque colocar una cámara cada 50 metros y juntar la policía militar y la policía nacional. Nosotros no vamos a permitir que hoy el espacio público, que los comerciantes, que los venderos, estén hoy generando unas ganancias para estos bandidos. Y de igual manera, vamos a relojir a los barcos. Y garantizar también, como lo dije anteriormente, con un grupo de inteligencia, tanto en extorsión como microtráfico, para que la gente tenga confianza y tranquilidad. Yo me he hecho moler y soy el concejal más amenazado por denunciar. Pues como concejal me amenazan en múltiples oportunidades, pero como alcalde nos la tenemos que hacer ver. Y este cuento de la señora el día de hoy lo tenemos que acabar porque primero el ciudadano. Muy bien, señor Jesús Aníbal Echeverry. Gracias por su respuesta. Vamos ahora con Daniel Quintero, la respuesta a la ciudadana en esta noche. Bueno, el centro realmente es una preocupación. La gente, por ejemplo, que está en la Remington, que está estudiando en la Remington y que simplemente tiene que pasar al metro, increíblemente los atracan todo el día. Y ahí hay solo 200 metros de distancia entre la Remington y la estación del metro del Parque de Río. Nosotros vamos a crear corredores seguros en el centro de la ciudad, que están completamente blindados para que los además casi 100 mil estudiantes que están de la oriental para arriba puedan bajar de forma segura. Pero además con tecnología de punta. Y les digo, yo sé de eso. Sé de cómo usar la tecnología para blindar territorios. Tecnología de punta que va a ser sumada a la integración entre cámaras públicas, cámaras privadas y tecnología adicional que voy a traer a Colombia, como por ejemplo el Sky Eye. El Sky Eye es una tecnología que permite a una altura, de casi 10 mil pies de altura, mirar el territorio y tener casi que una cámara por cada calle. Es una cámara de alta precisión que va a permitir saber, por ejemplo, si alguien se roba una moto, dónde está la moto que se robara, pero mejor, de dónde venían los ladrones, con quiénes se reunieron antes. Gracias por su respuesta, señor Daniel Quintero. Señor Santiago Gómez, su turno. Mire, ojalá pudiéramos tener más fuerza pública, ojalá pudiéramos tener más policías en la ciudad. De verdad que es necesario tenerlos, pero realmente no depende de la ciudad del gobierno nacional y antes va a salir un pie de fuerza en los próximos años. Definitivamente creo que lo que hay que tener es más tecnología de seguridad. Federico pasó de 1.300 cámaras a 2.700 cámaras de alta resolución. Colocaron 96 arcos para el control de las placas y en el centro hay que hacer algo muy importante, que ya lo empezamos a hacer y es reurbanizar el centro. Nosotros en Medellín no fuimos del centro, lo abandonamos y no fuimos a vivir a la periferia. Hay que volver a vivir al centro. Tener un centro más peatonal, un centro más amable y un centro donde vivan muchas personas, porque el viviente cuida el espacio público, el transeúnte no lo cuida lamentablemente. Bueno, muy bien, gracias al candidato Santiago Gómez. De esta manera terminamos el tema de seguridad. Nuestros oyentes, televidentes e internautas también pueden participar, Mauricio, a través de las diferentes redes sociales. Recuerden que lo pueden hacer usando el hashtag debate al parque. Incluso también pueden participar con algunos temas para los candidatos. Continuamos, Mauricio. Por supuesto que sí. Ahora el tema que concierne es el de empleo. Comienza la respuesta del señor Jesús Aníbal Echeverry y la pregunta va igual para todos. En este caso, dice, en Medellín entidades como la Personería y las Secretarías de Educación y Salud, entre otras, han destinado programas de atención para los venezolanos radicados en Medellín. ¿Está usted de acuerdo con estas atenciones? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Yo soy un hombre muy humano, creyente en Dios. Los venezolanos en algún momento nos tendieron la mano a nosotros cuando nuestros ciudadanos iban a Venezuela a buscar empleo. De igual manera, nosotros tenemos que tenderle la mano a ellos. Pero sí hago una petición muy especial. ¿Qué va a hacer el gobierno nacional para que nos ayude en esta política pública? ¿Qué va a hacer el gobierno nacional para que generemos unos verdaderos emprendimientos? No solamente para el venezolano, sino también para esa cantidad de jóvenes y adultos mayores que hoy están en un desempleo altísimo. Hoy Medellín tiene un desempleo del 12.5%, mientras que a nivel de Colombia estamos en el 10.8%. Entonces, organizados con los venezolanos y a trabajar, obviamente, como seres humanos. Muchas gracias, candidato Jesús Aníbal Echeverry. Ahora el turno es para el candidato Daniel Quintero en temas de empleo. ¿Está usted de acuerdo con los programas que se han destinado para la atención de la población venezolana en Medellín? El tema está tan complejo con el tema de los venezolanos que yo me he encontrado, por ejemplo, a vendedores ambulantes que me dicen oiga, ¿qué va a hacer con los venezolanos? Que ya no hay empleo ni siquiera para nosotros. Hay tantos venezolanos hoy en la calle como vendedores ambulantes y no solo como vendedores ambulantes, en muchos comercios contratados de forma irregular. Mientras siga la dictadura en Venezuela, pues van a seguir llegando venezolanos. Sin embargo, uno sí puede hacer unos controles, por ejemplo, en los comercios, cómo los están contratando. Igual de dramático es que lleguen en las condiciones que están llegando, como que los contraten por 20 mil pesos el día. Eso le hace daño a los venezolanos, pero le hace daño también a los colombianos. Ahora, en temas de empleo, Medellín lo que tiene es que volver a generar empleo. ¿Cómo dejaron llegar el desempleo al 13.5%? Eso es inaudito. Si hay alguien bueno para trabajar son los paisas, mientras en Barranquilla llaman a las empresas a que lleguen a Medellín y nosotros pareciera que quisiéramos alejar las empresas de acá. Yo voy a dirigir una política de empleo que va a desburocratizar y va a aumentar la inversión en la ciudad y vamos a hacer muchas más cosas por eso. Vamos al señor Daniel Quintero. Entonces, terminamos, antes de irnos con la pregunta de la ciudadanía, señor Santiago Gómez. Medellín ha acogido a los venezolanos y creo que es el deber ser de nosotros, acogerlos, ayudarlos y esperemos que pronto superen la situación del país y puedan regresar. Afortunadamente, pues han llegado venezolanos que quieren trabajar y que quieren construir. El problema en Medellín del desempleo es por el POT que aprobamos en el 2014, porque toda la construcción de vivienda si no fue para otros municipios del área metropolitana. Eso es lo que sucedió. Yo no sé si ustedes han visto estas revistas donde salen todos los proyectos de vivienda. Hace 15 años uno la abría y había muchísimos proyectos en Medellín. Ahora no hay proyectos de vivienda ni de construcción en Medellín. Entonces, lo que vamos a hacer es reurbanizar en Medellín, comprar suelo por medio de la EDU para hacer vivienda en Medellín y de esta manera reactivar el empleo. Muy bien, muchas gracias al candidato Santiago Gómez. Este tema obviamente sí que preocupa a los ciudadanos y también en este trabajo de equilibrio informativo que ha hecho el periódico Qubo, Qubo Radio y Telemedellín. También salimos a las calles a preguntarle a los ciudadanos su pregunta a los candidatos frente al tema del empleo. La pregunta para los candidatos que yo les puedo hacer en tema de empleo es que en qué les pueden ayudar o nos pueden dar, qué facilidad nos pueden dar a la gente mayor ya de edad. Que estamos, que tenemos ganas de trabajar, tenemos un empleo y que necesitamos, que necesitamos un empleo. Señor Jesús Aníbal Echeverry, su minuto. Mire, al ciudadano le vamos a contar que hace menos de tres semanas el gobierno nacional ya expuso una ley del primer empleo para adultos mayores de 50 años y nosotros vamos a trabajar mucho con un tema de apoyo al emprendimiento. Y ahí hay un banco que se llama el Banco de los Pobres Banco de las Oportunidades. A estos señores los vamos a llevar en un lugar para enseñarle cómo implementar este emprendimiento, darle un buen presupuesto para que eche para adelante y continuar con el proceso, no dejarlo tirado hoy. Yo entiendo que hoy para poder hacer un préstamo se requiere de tener casa, carro y muchas cosas más. Pues nosotros vamos a luchar por estos adultos mayores para que les sirvan a la ciudad. Muy bien, muchas gracias al candidato Jesús Aníbal Echeverry. El turno ahora es para el candidato Daniel Quintero. Pregunta el televidente ¿qué hacer con la población adulta en Medellín en el tema de empleos? Esa ley es muy buena. Se llama realmente no del primer empleo sino del último empleo y lo que busca es que precisamente las personas mayores puedan acceder al trabajo que les permite completar su pensión. Se encuentra uno, muchos ciudadanos que le dicen en la calle mire, me faltan dos años, me faltan tres años, me faltan cinco años y no encuentran oportunidades. Nosotros tenemos en nuestro programa de gobierno toda una serie de medidas para uno apoyar a los adultos mayores con 10 mil puestos de trabajo precisamente para estas personas dentro de la política del último empleo. Pero además también tenemos una serie de políticas, fortalecer los centros vida, los programas de canitas al aire. Vamos a establecer un programa que se llama para los pobres vergonzantes. Uno cree que en el poblado, en Laureles, no hay pobreza y también hay muchas personas que se les murió el esposo o algo por el estilo y se quedaron con la casa y atrapados en ella y no dicen realmente cómo está su situación. A ellos les vamos a dar alivios dentro de nuestro programa de gobierno. Hay seria sensibilidad desde nuestro programa de gobierno. Los vamos a acompañar. Muy bien. Muchas gracias, señor Dene Quintero. Señor Santiago Gómez, termina entonces esta ronda de empleo. Empleo para las personas mayores. Miren, lo que vamos a hacer es darle más competencias a estas personas, actualizarlos, porque cada vez el empleo y las empresas van demandando nuevas competencias. Entonces, tenemos que enseñarles más sistemas, trabajo en equipo, resolver problemas, que tengan esas competencias para que se puedan insertar en el medio laboral y trabajar hoy y eso es lo que las empresas están pidiendo. Entonces, básicamente lo que hay es que trabajar más con ellos. Además, apoyarles con temas de emprendimiento. La ciudad tiene un gran programa en la Secretaría de Desarrollo Económico que es Buscando Talentos, que es donde apoyamos a todos estos jóvenes, a todas estas personas para que inicien nuevos negocios, nuevos emprendimientos. Entonces, más competencias y más oportunidades para que inicien nuevos negocios. Muy bien, muchas gracias al candidato Santiago Gómez Barrera. De esta manera, entonces, Mauricio, terminamos el bloque de preguntas sobre el tema de empleo. Ya vamos también entrando en la recta final de este primer tiempo del debate al parque entre Telemedellín, que hubo y que hubo radio. Vamos con el tema de recreación y cultura, pero recuerda usted y recuerdan ustedes, señores candidatos, la dinámica de las preguntas al principio. Pues al final, entonces, para cerrar con broche de oro, vamos a ver cómo les fue en esas respuestas de cultura general. Vamos entonces con el tema de empleo, Mauricio. Por supuesto, con el tema de cultura y recreación. Sí, señor, para cerrar este primer bloque con los primeros candidatos invitados a este debate al parque, comenzamos entonces con el señor Daniel Quintero. Señor Daniel, la pregunta sobre cultura y recreación es, diga al menos dos programas culturales que no existen actualmente y que usted piense implementar durante su eventual administración. Bueno, dos programas. Entonces, primero, yo he escuchado un montón de historias acerca del Teatro Junín, que era una maravilla, que era la obra más increíble que teníamos los países en cultura y que fue derribado. Nosotros hemos propuesto reconstruir el Teatro Junín, que va a ser maravilloso, no lo vamos a construir en el mismo lugar, pero ahí vamos a poner la Cinemateca de la ciudad porque la industria del cine en la ciudad viene creciendo. Acaba precisamente dos series de Medellín de ser preseleccionadas para el Oscar. La segunda es un poco técnica de explicar, pero se refiere al modelo de vouchers. El modelo de vouchers es un ejercicio en el que damos una especie de tarjeta cultural a los estudiantes y los estudiantes con esa tarjeta pueden ir y eso se llama incentivar la demanda, ir a eventos culturales y de esa forma también se apoya a los artistas que están ejecutando estas obras y que están dando su vida por ya sea los artistas populares o los artistas profesionales. Muy bien, muchas gracias al candidato Daniel Quintero sigue entonces el candidato Santiago Gómez. La pregunta, dos programas culturales que no existan en la ciudad que usted esté dispuesto a implementar. Mire, en Medellín ha funcionado muy bien Ruta N y voy a hacer un Ruta N sería Ruta N4 y lo vamos a hacer en el barrio Prado donde el municipio tiene varias casas de hecho en una casa de esas vivió un alcalde y en esa casa vamos a hacer un landing para artistas para pintores para escultores para artistas plásticos para ayudarles a que salgan adelante a que tengan más herramientas más competencias y se conviertan en grandes artistas y el segundo es que en el cincuentenario en el parte norte de la ciudad al lado del jardín botánico de la Universidad de Antioquia va a ser un gran espacio para grandes eventos de ciudad un escenario para que vengan a Medellín grandes eventos pero también para que todos nuestros artistas tengan más espacio para mostrarse para sus conciertos para todos sus eventos muchas gracias señor Santiago Gómez para terminar antes de la pregunta de Televidente doctor Jesús Aníbal no, no yo tengo varios proyectos en este tema lo primero es que el artesano productor hay que hacer un centro artesano productor inclusive lo tengo ubicado que sería en San Antonio me muero de la dicha que todos los turistas vengan a esta ciudad y miren las maravillas que sacan los artesanos productores y ahí estamos generando empleo que vamos a hacer unas rutas o corredores del arte nosotros no podemos descuidar los artistas y ahí obviamente vamos a recoger a todas las personas que están en los semáforos a los que están en los circos y lo vamos a ubicar en una ruta ordenados y organizados y incentivándolos y tengo un tercero para encimarle en estos 10 segundos el museo del deporte estadio tanazo y ardón alianza policoprivadas sería espectacular llevar a 5 mil niños muy bien muchas gracias doctor Jesús Aníbal entonces ahora continuamos con la pregunta de la ciudadanía sobre este tema de cultura y recreación yo les preguntaría que piensan hacer ellos para fomentar la cultura de la ciudad de Medellín o que recursos buscarían ellos para lograr este plan que ellos tienen muy bien ahí estaba doña Gloria doña Gloria desde el centro de la ciudad preguntando por este tema de cultura y recreación iniciamos con la respuesta del candidato Santiago Gómez en Medellín tenemos grandes proyectos en cultura en recreación pero básicamente lo que quiero es orientar que las personas puedan ser artistas que puedan ser deportistas ayudarles para que se conviertan en eso muchas veces nos quedamos solamente en la capacitación pero ayudarles más con el tema no solo de capacitación sino en de aprendimiento de formación para que se conviertan en grandes artistas entonces vamos a seguir creciendo lógicamente en la red de escuelas de música en la red de escenas de artes escénicas en fin todo lo cultural que tiene la ciudad y en recreación lógicamente el INDER hace un gran trabajo en la ciudad es un instituto que tiene gran cubrimiento en todas las comunas y los barrios y es seguir fortaleciéndolo y que trabaje mucho más en la recreación de la ciudad bueno muy bien muchas gracias al candidato Santiago Gómez el turno entonces para este tema es para el candidato Jesús Aníbal Echeverry para que le responda a doña Gloria desde el centro de la ciudad doña Gloria yo primero quiero recordarles que yo tengo un proyecto de acuerdo muy hermoso de manualidades como decía Daniel ahora es el último empleo pero sabe Daniel que también hay otros mayores que no han tenido el primer empleo por eso yo digo el primer y también último empleo en especial los vendedores ambulantes correcto y los informales los informales nosotros vamos a apoyar muy fuertemente a estos emprendedores y los vamos a apoyar con una dinámica muy importante de incentivar en ellos lo que hacen y no solamente incentivarlos sino generales centros por ejemplo nosotros tenemos unos centros comerciales que son de nuestra propiedad derrumbaron la plataforma yo quiero articular y que esta gente te venda para poder conseguirse la comidita diario a través de esas manualidades y a través de los otros elementos muchas gracias al candidato Jesús Aníbal Echeverry termina esta ronda respondiéndole a doña Gloria Mauricio el candidato Daniel Quintero bueno a doña Gloria pues lo primero que hay que hacer es devolverle la importancia presupuestal a la cultura en la ciudad nosotros vamos a transformar nuestra secretaría de cultura por la secretaría de arte y cultura porque también es muy cierto que muchos muchos artistas terminan sus últimos días como habitantes de calle lo sabe muy bien Jesús Aníbal que después de haberle servido a la ciudad terminan abandonados pidiendo limosna en la calle pero además también tenemos grandes proyectos de ciudad y nosotros estamos pensando en construir con Alianza Público-Privada el Arena Medellín en Bogotá en Bogotá en Bogotá construyeron el Arena Movistar y hace rato no vienen conciertos a Medellín porque se están quedando en Bogotá y la gente en lugar de venir de turismo a Medellín está yendo de turismo a Bogotá y eso significa una pérdida de recursos para el turismo ha caído el número de visitantes a través de las terminales y de los aeropuertos esa es una de las políticas pero tenemos otras apoyar a la filarmónica a la escuela de música a los artesanos que me han pedido tanto que los misiones a los artesanos muchas gracias por sus respuestas como les decíamos entonces al inicio de este debate este primer bloque teníamos unas preguntas una dinámica distinta para comenzar y romper el hielo como se dice y conocer un poco además de la cultura general que tienen nuestros candidatos vamos a recordar estamos viendo nuevamente en pantalla las preguntas que cada uno de ellos eligió recordamos Daniel Quintero con el número uno eligió cuántos barrios y comunas tiene Medellín además nos encimó en la respuesta los corregimientos el candidato Jesús Aníbal Echeverry eligió el número dos con cuál es la comuna cuatro y cuántos habitantes tiene y el candidato Santiago Gómez eligió el número tres con cuánto vale una carrera mínima en taxi y cuánto vale un pasaje en bus obviamente no los íbamos a dejar sin las respuestas Mauricio sí pero acá vamos a recordar entonces vamos a recordar cuáles fueron las respuestas que dieron que dieron los candidatos Daniel Quintero recuerde entonces o recuérdenos a todos cuál fue la respuesta que usted dio para la pregunta número uno a ver qué tan acertados estamos 275 barrios 16 comunas 5 corregimientos bueno pues según el dato de planeación municipal existen 16 comunas existen 5 corregimientos pero son exactamente 249 barrios 249 barrios los que están inscritos en ese orden de días entonces el punto lo tendría el candidato Santiago Gómez así como ocurrió con el tema de Santa Elena por una razón porque hay muchos barrios que como mencioné no son no están descritos como barrios pero vaya dígale un ciudadano que ese no es un barrio pero según el dato de planeación según el dato de planeación municipal además basado en el POT de la ciudad son 249 barrios oficialmente Mauricio la respuesta entonces del candidato Santiago Gómez frente al tema de cuánto vale una carrera mínima en taxi y cuánto vale un pasaje en bus nos recuerda por favor candidato su respuesta en taxi 5500 es la la mínima y en bus 2200 2300 efectivamente la respuesta fue correcta la carrera mínima para taxi está en 5500 pesos y el pasaje en bus en 2200 y 2300 cuando uno aborda los llamados colectivos los llamados colectivos el candidato Jesús Aníbal Echeverry además pues hizo uso de su conocimiento de los barrios de la ciudad porque pues siempre ha dicho que ha recorrido mucho las comunas nos decía sobre la comuna sobre cuál era la comuna 4 y el número de habitantes nos recuerda por favor la comuna 4 barrio Aranjuez número de habitantes yo hablé de que oscila en 136 mil pero también cuando uno pide datos son diferentes entonces hizo un dato muy preciso definitivamente 136 mil podemos decir que no está desfasado que por poco le pega está dentro del margen de error efectivamente la comuna 4 es la comuna de Aranjuez salud especial para quienes nos ven y nos escuchan allí y según el último dato del DANE los habitantes de esa zona son 135 mil 167 si entonces bueno ahí está felicitación y todo como cuando se hace un gol si conocemos a Medellín muy bien de esta manera entonces vamos entrando en la recta final de este primer tiempo del debate al parque con los candidatos a la alcaldía de Medellín recordemos en este primer tiempo fueron invitados cuatro en contados minutos vienen los otros cuatro candidatos que están inscritos a la alcaldía de Medellín y que ocuparon esa posición según la más reciente encuesta de Datexco Mauricio no queda más que agradecerles a los invitados al señor Daniel Quintero al señor Santiago Gómez y al señor Jesús Daniel Echeverry les vamos a dar un minutico más para que acaben de convencer a los indecisos o a los que están pensando en votar por el próximo alcalde de Medellín para que este próximo octubre depositen el voto a su favor además que le digan a los ciudadanos porque quieren que lo recuerden porque quieren que lo recuerden si llegan a ser alcalde de Medellín comienza Daniel Quintero primero que todo yo quiero darle muchas gracias a todos a mis compañeros a Santiago a Jesús a Oscar a Mauricio a todo el equipo técnico de Telemedellín y de Q que hizo que esto fuera posible para mí es un honor y lo va a hacer hasta el último minuto poder estar acá que alguien que nació que creció en el tricentenario hoy pueda pararse aquí como candidato a la alcaldía de Medellín claro después de haberme preparado para hacerlo después de haber estudiado preparado y adquirido experiencia nacional y empresarial para poder administrar una ciudad con tantos retos como Medellín lo que se está debatiendo en esta elección es que Medellín queremos nosotros nos soñamos una Medellín en la que la educación sea la herramienta más poderosa para transformar la sociedad una Medellín que se levante por la vida diversa tolerante una ecociudad que sea capaz de acabar con el problema del medio ambiente aprovecho para hacer un llamado por el Amazonas que se está quemando una ciudad que acabe con los buses chimenea a través de energías limpias muchas gracias al candidato Daniel Quintero por su asistencia y obviamente por hacer uso del tiempo continúa entonces con este minuto de despedida el candidato Santiago Gómez digo a las personas que nos están viendo y escuchando que cuando vayan a votar se fijen en cinco cosas que yo creo que son muy importantes la primera es que ese candidato conozca a Medellín que sepa de sus finanzas de su planeación y yo llevo 20 años trabajando en la ciudad dos que ese candidato esté preparado que tenga experiencia porque en Medellín hay que tomar grandes decisiones para gobernar esta ciudad tres ¿de dónde viene ese candidato? yo llevo 20 años con Federico la gente sabe cómo hemos gobernado cómo trabajamos en el consejo y en la alcaldía cuatro que tenga un equipo esta semana lo anuncié yo voy a continuar con Jorge Londoño como gerente de EPM por otros cuatro años quinto que tenga propuestas creíbles y realizables esto no es de brujos esto no es de magos esto no es de culebreros cosas que se puedan hacer muchas gracias señor Santiago Gómez para terminar entonces con la despedida al candidato Jesús Aníbal Echeverry primero agradecerle a Dios a todos ustedes a mi familia pero quiero contarles hay dos tipos de políticos los que se hacen en los escritorios apunte documentos apunte libros y hay otro político el que se hace allá con las botas puestas sufriendo el mal y el problema de usted trabajando por la vivienda trabajando por el adulto mayor por la niñez denunciando a estos bandidos ese candidato soy yo 16 años cuatro planes de desarrollo donde tenemos toda la experiencia el plan de desarrollo está aquí sabemos que el plan de desarrollo tiene que ir aliado con el plan de desarrollo local y por eso vamos a nombrar gerentes por comunas por favor y lo dicen aquí mis compañeros la experiencia no se compra la experiencia se hace con las botas puestas ayúdenme luchemos unidos muchas gracias al candidato Jesús Aníbal Echeverry por supuesto al candidato Daniel Quintero al candidato Santiago Gómez como lo dijimos desde el principio el candidato Alfredo Ramos se excusó a ustedes también muchas gracias por estar con nosotros en este primer tiempo de debate al Farc esto es como los partidos de fútbol tiene primer y segundo tiempo no se vayan a mover por favor de la sintonía de Cube Radio de la fanpage del periódico Cube y por supuesto de la transmisión en vivo y en directo de Telemedellín porque vamos a un pequeño corte y ya regresamos con los otros cuatro candidatos invitados a este debate al parque que son Mauricio pero le digo una cosa antes ese partido está tan bueno que somos tendencia tendencia en Twitter recuerde que usted puede seguir participando con el hashtag debate al parque para que no se desconecte que en breves minutos continuaremos entonces el debate con los candidatos Juan Carlos Vélez Luis Guillermo Hoyos César Hernández y Juan David Valderrama ya nos vemos en breve Estás viendo Especiales Telemedellín